Gracias a ti Calmo mi ser Me haces vivir Tú eres mi razón de ser Y cuando más segura Pienso que estaré La tempestad me nubla el corazón Sacude todo mi interior Y nuevamente estoy Lista para ser abierta Por tu lluvia Como una flor Dime lo que debo hacer Yo quiero renacer Muy lejos del dolor Así como una flor Tú eres más que inspiración Mi voluntad Y quien motiva mi soñar Y cuando más Creo en el amor La tempestad me nubla el corazón Sacude todo mi interior Y nuevamente estoy Lista para ser abierta Por tu lluvia Como una flor Dime lo que debo hacer Yo quiero renacer Muy lejos del dolor Muy lejos del dolor Así como una flor Todo conoces de mí Al dormir o al despertar Cada esquina Cada esquina de mi vida Siento que nunca habrá Un lugar Un lugar donde tú Dime lo que debo hacer Yo quiero renacer Yo quiero renacer Yo quiero renacer Muy lejos del dolor Así como una flor Así como una flor Número mundial Aτε un dolor A케이 B A B B Gracias.